¿Con el profe o Alberto, con el cuerpo técnico, han tenido algún tipo de conversación? Yo sé que no está la ligación, pero quizás algo táctico que se les envíe, algún trabajo, algún detallito, cosas así. Hasta el 21 de marzo, sí, absolutamente, era así, de esa forma. Del 21 de marzo en adelante no hemos tenido contacto. ¿No han hablado ni una palabra con Alberto? No, no se puede. No, no se puede. Estarían incumpliendo por lo que todos saben. Nosotros estuvimos sometidos, o sea, nos fuimos a la ley de protección a través de Colo-Colo y se cortan las relaciones laborales. Y si hay algún tipo de contacto, pueden haber algún tipo de situaciones incómodas. Entonces, es entendible que no hayamos tenido algún tipo de contacto. Sí, alguna llamadita puede haber. Miguel, te jugaste una patria grande en llegar a Colo-Colo y vos sabés que yo soy de las personas que cree que no hay que cerrar la puerta de trabajo a nadie. Y en aquel partido, me acuerdo, presentación, tuviste una presentación extraordinaria y a partir de ahí el público te empezó a querer. Ha sido injusto, ¿no?, porque te ha tocado esta pandemia y quizás hubieses tenido la posibilidad de trabajar o de pelear por esta titularidad en el equipo Albo. ¿Es un año complejo en esa toma de decisiones? Sí, por ahí con mi señora a veces decíamos qué puntería que tuvimos, ¿no?, porque estábamos con todas las ganas, todo el empuje. Era una decisión sumamente importante en mi carrera. Me sentía muy bien, me sentía con las ganas de seguir, de estar aportando desde donde me tocara, pero ya estaba teniendo muchas ganas de seguir trabajando para hacer una opción. Se venía Copa Chile, se venían torneos de Copa Libertadores y torneo nacional un poco partido más junto donde se podría haber dado la posibilidad de jugar y, bueno, y pasa esto. Entonces, estoy con unas ganas tremendas en lo personal de volver y demostrar que soy una opción totalmente buena para el Arco Colo-Colo. El trabajo siempre se ha hecho con respeto, la lucha con todos mis compañeros, con Darío, con Brian, siempre ha sido correcta, siempre ha sido trabajar al 100 y siempre hemos estado dispuestos a aceptar lo que el cuerpo técnico decida, pero en lo personal vuelvo con muchas ganas de hacer lo que siempre me gusta, que es estar bajo el arco. Ahora, en los trabajos que hiciste en tu casa, tu mujer podría haber pateado, ¿no? No te ayudó ni siquiera pateando. Ah, no, sí, pateé un par de veces, pero después me dijo que era muy fácil, muy fácil, así que dijo, no, búscate otro que le pegue mejor. Pero, no, pero, pero bien. Y eso que era el arco chico, ¿eh? Tenía la medida de altura correcta. Ah, medida, mira. Sí, sí, pero de ancho le faltaban 30 centímetros más o menos. No, no, y en un espacio así se nota que el arco es grande, se nota. Yo ponía a mi sobrino ahí en el arco y les decía, para que vean, después andan criticando esto, para que vean. Notable, notable. Miguel, bueno, éxito en lo que viene y ojalá el Zoom del juez sea bueno. Bueno, va a estar, va a estar ahí con, deberían meter entrada, deberían transmitirlo, yo creo que le iría bien. Sí, sí. Yo tengo una propuesta. Yo creo que si venden la clave, recuperan los meses que tuvieron en el instante. Ah, claro. No, que venden el producto después. O claro, el video completo después, sí. O puede ser que cada uno pueda vender su palco en la propia transmisión. O sea, yo puedo vender cuatro palcos atrás mío a gente que está observando. Bueno. Así de simple. No tenemos tanta idea porque se va a cumplir, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Miguel, muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo. Realmente te mando un gran abrazo. Ojalá puedas volver muy bien y Colo Colo también se solucionen los problemas y tengan un gran retorno. Un abrazo grande y gracias por estar en Todos Somos Técnicos. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo grande y ojalá que todo vuelva a la normalidad y todos, tanto ustedes como nosotros, podamos estar nuevamente en un estadio de ustedes ahí relatando y nosotros dentro de la cancha. Un abrazo grande y todo.